Gente, yo no los quiero asustar, pero... Buf, estos memes son del inframundo. ¿Te asustan? ¿Te agarran de la nada? Está todo normal y de golpe... Gente, soy el único que está impactado con estos memes. O sea, estamos todos impactados. O sea, están todos como... Oh, soy el único. ¡WTF! ¡Joder, Juan! ¡Dala! ¡Your uncle will see you now! ¡Alright! ¡Let's see those pearly whites! A ver, son re turbios, pero por algún motivo me gustan, ¿no? Los dedos ahí, todos deformes, sin sentido. Pero, boludo, es re fácil. A ver si tanto sabés. Primero pones así. Después bajás los dedos y girás la mano. Así. Así. Lo giro. ¡Mosquito de mierda! ¡Que te parió! ¡Esto es guerra! También, ¿no? ¡ivan! ¡Es carbón Garden! ¡No! ¡Sal!